Con la nueva edición de los altavoces Creative Pebble V2 para PC, tenemos una nueva posibilidad para disponer de audio en el ordenador, incluso si no tenemos mucho espacio en la mesa o no queramos cargar con un peso periférico para disfrutar del sonido. La excusa para remozar el producto por parte de la compañía es aportarle la conectividad USB Tape-C, algo que no le va a venir nada mal a aquellos que dispongan de un equipo moderno. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Desde la prestigiosa Creative, marca reconocida a nivel mundial por sus periféricos y en especial relacionados con el audio, salta el anuncio de la renovación de uno de sus productos emblemáticos. Se trata de los altavoces Pebble, que aparecen en edición V2. Lo que nos encontramos por parte de la marca es una actualización de la referencia precedente, como por otra parte era de suponer, tomando de base el modelo Pebble original. Creative conserva sus singulares y muy populares características. Esto quiere decir que no se ha variado un ápice el peculiar diseño minimalista, y sus prestaciones como altavoces distinguibles por tonos medios en un ángulo de 45 grados. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La actualización consiste, como señalábamos al inicio, en integrarles el puerto USB Tape-C. Este permite la inclusión de un modo de alta ganancia, con lo que el dispositivo puede llegar a ofrecer una potencia a pico de hasta 16 vatios. Eso supone el doble frente a producto original. Por supuesto, con este conector ahora es un altavoz totalmente con dispositivos móviles que tenga ese puerto. Los nuevos Creative Pebble V2 lucen el diseño con chasis esférico en blanco o en negro. Dentro encierran los altavoces de 2 pulgadas de diámetro de rango completo. Estos van respaldados con radiador pasivo elíptico de 4.5 x 3.5 pulgadas. Entre sus especificaciones cabe destacar una salida de 8 vatios de RMS, 4 vatios con USB Tape A, frecuencia de respuesta de 50 Hz a 20 kHz. Este dispositivo dispone de control de volumen integrado. Presentan unas medidas de 113 x 113 x 116 mm y un peso de 345 gramos el satélite derecho y 300 gramos el izquierdo. Se puede emplear el estándar Jack de 3.5 mm e incluyen adaptador de USB Tape A a USB Tape C. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. ¡Gracias!